Las campañas contra la venta ilícita de armas de fuego se extendieron a las redes sociales. Ahora Instagram y Facebook se unen con organizaciones para proteger a menores de edad. Facebook e Instagram quieren poner fin a la venta de armas de fuego a través de sus redes sociales, prohibiendo publicidad y protegiendo a niños y jóvenes para evitar que tengan acceso a comprarlas fácilmente. Los menores de 18 no van a poder tener acceso a ver mensajes donde se venden armas. La organización de madres que demandan acción impulsó esta iniciativa con Facebook y según dice logró que la empresa bloqueara publicidad que ofrezca transacciones de armas que pretenden evadir la ley y no requieran verificación de antecedentes. Además habrá más control de las páginas e información sobre su contenido para evitar que estas redes sociales se conviertan en mercados ilícitos. Criminales, cuando hay gente que no tiene derecho a comprar arma, la manera más fácil es acudir al Internet. Sin embargo sectores a favor del uso de armas de fuego dudan de la efectividad de esta nueva campaña. Unas pocas madres, supuestamente, pero no hemos visto los niños, en contra de las armas, bueno, a su derecho, pero yo no creo que van a lograr nada. Reiteran que existen datos que confirman que la prohibición del uso de armas de fuego estaría haciendo más daño. En el estado donde es más fácil conseguir las armas, la tasa de criminalidad es más baja. Las armas protejan, la gente sin armas son vulnerables y van a sufrir. El problema de la venta y compra de armas es muy compleja, dice esta madre, e implica a toda la comunidad. Adultos irresponsables que dejan sus armas al acceso de los niños, que agarra a un niño y se lleva el arma para el colegio o le disparan a un amigo, eso es otra cantidad de armas y de violencia que también hay que atacar. Este grupo de madres asegura que continuará sus campañas para incentivar a comercios a que prohíban portar armas en sus establecimientos.